¡Portem, bitch down! Vamos a comenzar con el híbrido de 5 ligas, ¿vale? Bueno, tenemos... tienen que ser 5 ligas exactamente, 3 jugadores de la misma liga, máximo 3, valoración 67 y tenemos que tener 5 jugadores únicos. El portero valía 200, el central 250, este lateral Silvio 300, el otro central Martín 300, 200 monedas vale Kelly Evans. 450 vale el MCD, 600 moneditas vale aquí este medio izquierdo, 850 monedas vale TORE, 300 monedas el MCO que es KET, 200 monedas el delantero Fischer y 250 Aras. Bueno, 3900 monedas en total, lo mandamos para... enviamos la plantilla, nos dan un sobrazo, ¿vale? Un sobre de oro premium por 3900 monedas, ¡ojo! Que todo esto es compra ya, ¿vale? O sea, todo esto es compra ya, que lo podéis sacar incluso por 2000 monedas. Bueno, aquí tenemos 7 ligas exactamente, 3 jugadores máximo. Bueno, ya habéis visto un poquito, el portero valía 1000, un poquito caro. El central 600, el lateral otras 600, 700 vale Luisao, otras 700 vale el lateral derecho Junior Cara y Cara, ¿vale? Ese MC valía 1200, 500 por aquí, otras 900 por allá, 500 monedas el extremo Sandro, otras 500 el delantero Warner Robb y 1200 nuestro MC, ¿vale? Que he puesto un MCO y ya estáis viendo que además no tiene que... por qué tener que ponerlo en la posición. Podéis utilizar otro tipo de jugadores, ¿vale? O sea, incluso que sean más baratos, porque ya habéis visto que aquí hemos metido hasta un jugador de 1900 monedas, ¿vale? Yo es que como lo tengo, pues lo pongo, ¿vale? Pero unas 9000 monedas valía ese equipo de brasileiros. Bueno, se va complicando la cosa. Armani que vale 650, el central 1500, 550 para García, el otro 600, el lateral izquierdo, bueno, lateral derecho que yo lo he puesto por la izquierda, 700, este vale 500, este otro otras 500, 450 para Delgado, otras 450 vale Domínguez, 650 vale Romero Y el otro delantero, y el otro delantero, otras 650, Ferreira. Bueno, ya estáis viendo, es un poquito más complicado porque tenéis que tener 9 ligas exactamente, pero bueno, con hacerlo todo de Argentinos ya veis que nos cubre todos los requisitos que tenemos ahí. Y nos dan un sobre de oro Jumbo Premium por unas 7000 monedas, ¿vale? Esa plantilla. La última, una liga de españoles me he hecho, ¿vale? Bueno, Huayta vale 1000 monedas, el portero, los 3 centrales, Domínguez, 750, Botía, 900 y otras 900 para Hernández. 500 monedas vale Sarabia, 600 vale Iraola, 650 vale Abraham y otras 650, Gámez. 900 moneditas para Falke, 1000 moneditas que nos vale Soriano y 1100 monedas que nos cuesta Yesé. Así es que, bueno, unas 8500, 9000 monedas por ahí andaría. Todo esto ya digo, compra ya, ¿vale? O sea, en compra ya, que si regateáis un poquito con los precios seguro que os sale. Vamos, igual este que he dicho que vale unas 8000, 9000 monedas, igual se os quedan 5000. O sea, os quiero decir que en total, en total, pues unas, o sea, nos habríamos gastado unas 10, 20, unas 30.000 monedas. Pero vamos a conseguir, bueno, pues 5 sobrazos. O sea, 5 sobres que, a ver, que son sobres bastante top, ¿vale? Ya estáis viendo aquí, como tenemos nuestros sobres de regalo, sobre de oro premium, sobre jumbo premium, sobre de oro jugadores top. Bueno, ya estáis viendo, y lo que nos pueda tocar, ¿no? Porque eso ya es un poquito al azar. Bueno, yo lo pongo un poquito a cámara rápida para que veáis, pero ya estáis viendo, ¿no? Que, joder, que, no sé, merece bastante la pena, yo creo, porque yo creo que muchos de estos jugadores seguro que los tenéis, ¿vale? Si no, estos otros parecidos, ¿vale? Que podéis cambiarlos un poquito, ¿vale? Si veis que algún jugador me ha pasado con el precio, los podéis cambiar. Yo, como los tengo, pues mira, van para la papelera, porque recordad que estos jugadores los perdéis, ¿vale? Los jugadores que habéis puesto en las plantillas los perdéis. Pero bueno, yo creo que está muy bien, porque aunque no me está tocando prácticamente nada, ¿no? En los sobres, pero bueno, seguro que además, vendiendo todo esto, seguro que recuperamos el dinero. Yo creo que hemos puesto, ¿vale? Se acercan los sobres tops, a ver qué nos toca. Bueno, aquí nos toca Coleman. Ya digo, ¿eh? Todo este dinero, esas 10, 20, 30 mil, unas 30 mil monedas que valen estos jugadores están en compra ya. Que seguro que los podemos sacar, pues, por unas, no sé, 15 mil. Pero todo esto sería en compra ya, ¿vale? Es que no sé si me estáis entendiendo, pero vamos, os costará mucho menos de lo que yo os estoy diciendo, ¿vale? Muchísimo menos, muchísimo, muchísimo menos si regateáis un poquito. Bueno, chicos, espero que os haya gustado. Ya sabéis, dejar ahí vuestro like para más retos de plantillas. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludito. Chao, chao, chao. 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 Chao.